La comunidad universitaria participó del acto eleccionario y decidió quiénes serán las autoridades que conducirán el rectorado y las unidades académicas en el periodo 2021-2025. Durante la jornada, estudiantes, docentes, no docentes y egresados emitieron su voto y determinaron el futuro de la gestión universitaria para los próximos cuatro años. De esta manera, se eligieron autoridades para rectorado, decanatos, consejo superior y consejos directivos. La fórmula de Héctor Paz y Marcela Juárez por la lista Somos 11 resultó ganadora para ocupar los cargos de rector y vicerectora respectivamente. En la Facultad de Agronomía, renovaron su mandato como decana y vicedecana las candidatas de la lista Sumemos, Miriam Villarreal y Judith Ochoa. En la Facultad de Ciencias Exactas, la lista Azul se impuso como ganadora, a través de la cual se eligió a Pedro Basualdo como decano y a Fernanda Melano como vicedecana. En la Facultad de Humanidades, Marcelino Ledesma renovará su cargo como decano junto a su compañera de fórmula Sandra Moreira, ambos candidatos por la lista Más Humanidades. En la Facultad de Ciencias Forestales, se eligió como decano a Juan Carlos Medina, quien renovará su cargo a través de la lista Todos por la Facultad de Ciencias Forestales, mientras que el cargo a ocuparse en el vicedecanato de dicha unidad académica se encuentra a la espera de una segunda vuelta. Se rehabilitó la sala de extracción de miel de la Escuela de Agricultura y Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Las reparaciones fueron realizadas bajo sugerencias del CENASA y el Plan Apícola Provincial, mejorando la comercialización de la miel que se produce en la escuela. Es un logro haber podido concretar esta tarea, ya que nos ha permitido tomar algunos consejos que nos dieron desde CENASA y desde el Departamento Apícola de la provincia para hacer algunas reparaciones y refacciones que eran atendientes a la manipulación de la miel, que es una manipulación de alimentos, no nos tenemos que olvidar. Nuestra sala de extracción nos permite a nosotros poder trabajar con nuestras colmenas de la institución y también poder brindar servicios a terceros de toda la comunidad, de la región, de la provincia, porque en años anteriores esta sala brindó esos servicios y además nuestra institución ha sido sede anteriormente de capacitaciones a nivel provincia. En el Centro Cultural del Bicentenario se presentó el libro titulado Gestión de la Educación Superior en Pandemia, Desafíos, Decisiones y Proyecciones. Dicha obra se enfoca en la impronta de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en torno a las acciones orientadas a sostener el derecho a la educación a partir de las declaraciones de la pandemia en marzo de 2020. La presentación estuvo a cargo del rector de la UNCE, ingeniero Héctor Rubén Paz, las licenciadas Marcela Juárez y Gabriela Moyano, y el profesor Francisco Zamora, quienes comentaron acerca de esta producción académica y literaria. Es una recopilación sobre, fundamentalmente, los dos últimos años por los que ha atravesado la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en los que, al igual que todo el mundo, ha sufrido los impactos de la pandemia. En ningún momento la universidad ha dejado de trabajar, de trabajar por la defensa del derecho a la educación superior de las personas y de los pueblos, y sobre esta base ha tenido que reconfigurarse. Nos dedicamos a contar cómo la universidad, desde el ámbito del rectorado, ha enfrentado esta pandemia y ha logrado sostener el servicio educativo, académico, de investigación y de extensión que le debemos a nuestros estudiantes. Seguimos conociendo a los protagonistas de la UNCE. Ellas y ellos son nuestros docentes. Yo veo que los estudiantes tienen una predisposición, una muy buena predisposición para escuchar al docente y para dejarse guiar en el aprendizaje. Y esto, bueno, significa para mí una gran responsabilidad, porque responsabilidad de elección de los temas, que son los más importantes, y también de problemas que le permitan entrenarse para futuras aplicaciones o futuros problemas a resolver. El encuentro diario con ellos me permite recordar el valor de la curiosidad, el esfuerzo, la perseverancia para alcanzar una meta. Con ellos aprendo nuevas formas de pensamiento, de cómo entienden el mundo, lo cual es muy distinto a las de nuestra generación. Entiendo nuestro encuentro como un desafío que me impulsa a seguir aprendiendo. La verdad que los estudiantes son una inyección de energía. Yo venía haciendo cambios en la asignatura en Chedicto, incorporando lo que se llama minería de datos, que forma parte esencial del Big Data. Entonces ahora profundizaría esos cambios, o sea, le daría más importancia todavía, porque nuestros egresados podrían hacer o trabajar en ese tipo de análisis para, facilitando o ayudando a los emprendedores o empresarios para un mejor conocimiento del mercado y de esa manera con mayores éxitos. La virtualidad fue la vía para comunicarnos, para aprender. Me permitió conocerlos más subjetivamente, sus miedos, sus ansiedades, sus angustias, sus temores. En cuanto a la clase, pude terminar en entender las particularidades de cada estudiante, que los tiempos y las modalidades de aprendizaje no son los mismos para todos. Personalmente siempre he tratado y continúo tratando de recuperar los aspectos positivos de cada uno de ellos y acompáñanos para resolver sus dificultades en el aprendizaje. Yo preparo habitualmente juegos para enseñar probabilidades y cuando veo que el juego funciona, que los alumnos aprenden fácilmente, eso me alegra mucho porque me doy cuenta que cumplo mi función de docente en el sentido de facilitar el aprendizaje. Al enseñar, puedo compartir con otras personas lo que yo conozco a partir de mi experiencia profesional, pero sobre todo a partir de mi experiencia de vida. Hoy puedo ver a mis estudiantes de último año con un pie fuera de la facultad, muy maduro en cuanto a sus conocimientos y habilidades, pero sobre todo a sus valores. Y estoy muy orgullosa de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!